Familia y no hay nada más fácil y sencillo de hacer que un rico pan de ajo utilizando nuestra salsa de ajo con perejil mamalicha y el queso duro molido mamalicha. Va a ver que rico y sencillo y esto puede acompañar a cualquier platillo, pastas, carnes y es una delicia. Lo primero es que vamos a tomar pan estilo baguette y lo vamos a partir a la mitad. Después vamos a derretir mantequilla y lo vamos a untar todo hasta que quede bien, bien, bien penetrada la mantequilla dentro del pan porque esto va a hacer que agarre un rico sabor. Y aquí el ingrediente estrella. Vamos a agarrar nuestra salsa de ajo mamalicha y la vamos a expandir por todo el pan de esta manera. Queda todo bien integrado y aquí viene también el toque maestro, nuestro queso duro molido mamalicha que vamos a derretir y vamos a gratinar en la parte de encima. Ahora sí se va al horno y así es como lo tenemos. Simplemente vamos a adornar con un poquito de perejil y de esta manera tenemos un rico pan de ajo estilo mamalicha. Ya lo sabe, búsquenos en nuestras redes sociales.